Tengo 18 y la vida contá Estoy solo en un banco sentado con RDK Le digo que esté tranquilo y que no se raya más Que de aquí un tiempo sacaremos a los padres de currar Decía que me querías y que siempre me querrás Pero no me valorabas y eso me echaba pa' atrás Todos vienen de hermanos desde que empecé a cantar Pero se ve desde lejos quienes lo son de verdad Me piden hasta fotos sin ser nadie todavía Y veo a los raperos zorrayados por la envidia Antes muerto que yo o eso me decías Pues mejor pa' ti porque siendo yo aguantarías dos días Problemas por los vicios rayadas con la familia Y antes que hace meses que no cura la sangría La bola llorando por si un día volvería A verme antes de protegerme desde allá arriba Estoy escribiendo a solas otra vez por la impotencia De ver de nuevo a mi hermano rayado por esa jeba Daría la vida por lo poco que me queda Un hombro pa' llorar no se paga con monedas Estoy escribiendo a solas otra vez por la impotencia De ver de nuevo a mi hermano rayado por esa jeba Daría la vida por lo poco que me queda Un hombro pa' llorar no se paga con monedas A mi enverda me la suda, ya no me representa Estoy con mis chavales pillando un litro de absenta Ando en Cash Converter, tengo el corazón en venta Solo quiero un euro ochenta pa' olvidar lo que me cuesta Y que la cuesta no la subo por mi muerto si no está Que tengo dos por ganar, pero he dejado todo atrás Que te pilla el toro, RDK donde va Tengo un billón en la suela y me lo tengo que currar Para Loner, por su curro, por Joel y su humildad Mirar a las estrellas en las montañas de Frank Fumarme mil petardos en la casa abandonada Por el que mi hijo Ricardo te lo tiene que dejar Por esos días durmiendo y la noche sin descansar Soñar ser cantante y ponerme a rapear Por el que puso delante a los colegas que a follar Ese es dar a mi mesa al día aunque pueda gastar Te juro que a mi viejo le dejo el que lo ha pagado No sé si habrá Ferrari pero tú te lo ha ganado Creo que nadie sabe todo lo que yo he llorao Pero sabes lo he bebido y he bebido a lo he contado Estoy escribiendo a solas otra vez por la impotencia De ver de nuevo a mi hermano rayado por esa jeva Daría la vida por lo poco que me queda Un hombro pa' llorar no se paga con monedas Estoy escribiendo a solas otra vez por la impotencia De ver de nuevo a mi hermano rayado por esa jeva Daría la vida por lo poco que me queda Un hombro pa' llorar no se paga con monedas Un hombro pa' llorar no se paga con monedas Termino no se paga con monedas Estoy escribiendo a solas otra vez por la impotencia Asimplredes que llegado a la impotencia